Señora Becerril, señora defensora del pueblo, gracias por estar hoy aquí. La verdad es que tengo poco tiempo y un montón de preguntas que hacerle, no tanto yo, sino más la gente que tenemos detrás. Así que permítame que sea directo y vaya al grano. Bueno, verá que son preguntas destinadas a saber exactamente qué ha hecho el último año y también los últimos seis, siete años que han sido especialmente duros para este pueblo, para el pueblo español. Permítame también que le diga que nos ha sorprendido a mi grupo parlamentario y a mí mismo ese relato idílico que ha hecho del status quo de la sociedad española mezcla de Narnia y de la Tierra Media. Pareciera que Frodo Bolsón presentaba lo que sucedía en la Tierra Media. Absolutamente nada. Así que con su permiso comienzo. Señora defensora del pueblo, en los últimos siete años se han ejecutado 579.000 desahucios. El 2015, 52.000. No lo digo yo, lo dice el poco sospechoso Consejo Superior del Poder Judicial. Señora defensora del pueblo, ¿dónde estaba usted mientras se ejecutaban dichos desahucios? ¿Dónde ha estado estos últimos siete años? ¿Dónde estaban mientras se echaba a la gente a patar de sus casas?